La plataforma es una plataforma que creo que acoge a 12 centros aquí en Linares, titularidad de centro educativo infantil. Y bueno, ellos me propusieron tener esta reunión para ver qué objetivos tiene la plataforma. Es una plataforma muy joven, con dos meses solo de vida, pero con unos objetivos muy claros. Y al final es que la tasa de natalidad, como sabéis, en Linares y en todos sitios, ha descendido bastante y están muy preocupados por el tipo de empresa, el tipo de servicio del que dan y que no llegan. Están subiendo muchísimo los precios, entiendo, es una de las principales quejas o reclamaciones que tienen. Y el precio de la plaza no se sitúa ahora mismo para que tengan un equilibrio presupuestario dentro de sus centros, algo que a ellos les está preocupando mucho. Pero yo creo que es interesante escuchar a José Fina de la Torre como presidenta de la plataforma, porque es verdad que la competencia, aunque es de la Junta de Andalucía, hemos hablado también de unos fondos que vienen destinados desde el Gobierno central, los Next Generation, de 120 millones de euros, creo que es lo que se pone en este objetivo temático. Y que ahora mismo, con las fórmulas que ha encontrado el Gobierno central para que llegue a los centros educativos de titularidad privada, pues no está siendo la mejor. Entonces, nosotros ponernos a su servicio, tanto con la Junta de Andalucía como con el Gobierno central, hemos adquirido el compromiso de hacerle llegar cuál es la preocupación de esta plataforma y que explique, sobre todo José Fina, cuál es la situación que tienen ellos. Para nosotros es muy importante ser escuchada, porque llega un punto en el que tener una situación tan dramática que el que te escuche ya es suficiente. Nosotros, es verdad que estamos haciendo una ronda de reuniones con delegados, hemos pedido cita con la consejera y nos parecía muy importante, porque aquí en Linares tenemos mucha implantación, en Jaén en general, y la situación es muy dramática para los centros, como bien he explicado. Económicamente estamos al límite y si no se revisa pronto el precio plaza, me imagino que, como todo el mundo, la subida ha sido dramática, la situación puede llegar al cierre. Estamos hablando de 2.000 centros en toda Andalucía, estamos hablando de entre 18 y 20.000 personas, la mayoría mujeres en autoempleo, muchas de ellas, y la situación, ya digo, es dramática. Entonces, queremos agradecerle a Julio la atención que nos ha tenido, se ha ofrecido de mediador con el Gobierno de España, porque la plataforma tiene claro que tenemos que trabajar en dos frentes, con la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Educación. Y tenemos que conseguir la gratuidad en los centros para que los padres puedan seguir disfrutando de un 0.3 de calidad en Andalucía y nosotros podamos seguir dando ese servicio, que es lo único que queremos trabajar. El precio subió hace tres años, el precio plaza, y ya no ha vuelto a subir hace tres años. Entonces, una de las cosas que pedimos es una actualización del precio plaza y que, además, eso se haga anualmente. Lo mismo que suben los sueldos, seguros sociales, la luz y el resto de las cosas. Porque si a nosotros no nos suben los ingresos, es muy difícil que podamos afrontar los gastos que se generan. En Linares hay 12, nosotros tenemos siete, siete ahora mismo, hay 12, y tres municipales. Doce privados y tres de titularidad municipal. ¿Pero los municipales no entran en vuestra educación? No, porque al ser de titularidad municipal, nosotros somos centros de titularidad privada. Que, de hecho, bueno, llega el momento, ellos van a beneficiar lo mismo que nosotros de lo que podamos conseguir. Pero, bueno, en principio estamos hablando de titulares de centros de educación infantil privada.